¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Si estamos en su búsqueda, queridos hermanos, encontraremos la luz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Juan. Estando en Jerusalén, dijo Jesús a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna y nadie perezca. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para dar condena al mundo, sino para que se salve por medio de él. El que cree en él no se condena, pero el que no cree ya está condenado. Por no confesar el nombre del Hijo único de Dios, la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas, la oscuridad a la luz. Porque sus obras eran malas, todo el que hace el mal odia la luz y no se acerca a la luz, para que no le echen en cara sus obras, pero el que practica la verdad se acerca a la luz, y así queda patente que sus obras las hace de acuerdo con Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanos? Un feliz domingo para todos. Que la paz de Cristo llene sus corazones. El domingo es el día del Señor. Y nos congregamos para este cuarto domingo de cuaresma. Este domingo sentimos la palabra del Señor. Se nos abren los ojos para reconocerlo en la fracción del pan. Y sentimos el calor del fuego del Espíritu del Señor resucitado en la hermana y en el hermano que está a mi lado, celebrando conmigo el misterio de la fe. Porque el domingo se nos propone a nosotros como el día del descanso. Es decir, no es el día de las actividades normales de la semana, sino que es el día que se santifica, consagrándole a Dios lo que somos, lo que tenemos. Es el tiempo para escuchar propiciamente esta palabra, palabra de misericordia, de bondad, palabra de compasión que Dios nos está dirigiendo porque nos ama. El domingo es el día para sentir la presencia de Dios en nuestra vida, de un Dios que nos habla y de ahí la disposición para escuchar esa palabra. Domingo también es el día de situarnos ante el altar, invitar a todas las personas, a todos los que me están oyendo, a todos los que me están siguiendo, para que hagamos del domingo el día de la comunión, Dios que se nos vuelve pan, para que nosotros no desfallezcamos de hambre por el camino, come de este pan, bebe de mi sangre, tendrás vida nueva. Y el domingo es el día de la alabanza en la comunidad, nos congregamos como iglesia, como pequeña comunidad, nos congregamos en la liturgía para vivir el misterio de la Pascua. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Que bueno, mis hermanas y mis hermanos, que congregados entonces en este domingo en torno a la palabra del Señor, permitamos que Jesús en el diálogo con Nicodemo, y ese Nicodemo soy yo, el Señor me invita a una vida nueva. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo para que el mundo se salve por él. Contemplemos a Jesús en la cruz, nuestro Salvador, y proclamemos con fe sencilla y humilde, Señor mío y Dios mío. Amén. Gracias, amado Padre, porque has enviado a tu Hijo único, para que no perezcamos ninguno de los que confiamos en él. Amén. ¡Feliz domingo! ¡Disfrutémoslo en familia!